¿Qué es el panorama de los combustibles? Lo vi también ahí que no tiene que ver con ustedes, con el carbón. Pero háblenos de eso y saque un minutico para explicarle a la gente de una aplicación que usted lanzó allá que tiene que ver con los precios. Correcto. Miren, definitivamente abocarse hoy día con un comportamiento tan atípico que han tenido los mercados a predecir parecería arriesgado. Lo que constituye un hecho incontrovertible es que la apreciación, sobre todo del gas licuado de petróleo en el país, como consecuencia de lo que viene ocurriendo en los mercados internacionales y la demanda de estos productos, sobre todo por la economía china, generan una presión alcista, generan una revalorización que se torna ya mucho más que preocupante. Sin duda alguna el gobierno ha dado testimonio, ha dado muestras claras de que en el marco de la responsabilidad financiera y en el marco de la ostensibilidad de los mecanismos que toma, estará acompañando para paliar razonablemente en el marco de lo posible y sin que en ello comprometa las finanzas del Estado de manera irresponsable, poder, insisto, hacer que estos embates que dicta el mercado sean menos perniciosos para los bolsillos de la gente. Definitivamente hay una apreciación de los combustibles en el mercado internacional. La semana cerró con una rabiosa revalorización del WTI, que es el índice de referencia para la República Dominicana, pero nosotros estamos sorteando día a día, estamos dándole seguimiento, monitoreando día a día todo el comportamiento y en función de ellos, en función de ellos, semanalmente tomamos las acciones menos perniciosas para los bolsillos de los dominicanos. En el caso, Michel, del app que hemos lanzado, con la misma lógica de ser empáticos. ¿Funciona? ¿Es un app por tener un app? ¿Es un app que la gente la puede usar en el día a día? Funciona a la perfección. ¿Cuál es la aplicación? Se llama Precios Justos. ¿De qué se trata? Es una aplicación que, y fíjate que es la misma lógica de los combustibles, es la democratización de la información. Los tiempos en que la opacidad era la norma en el Ministerio de Industria y Comercio se acabaron. Como nosotros no fuimos a hacer nada malo allí, nos sometemos al escrutinio de cualquiera, respondemos la pregunta que tenemos que responder, damos las explicaciones que consideramos que son importantes y si se nos queda algún área... Y cierran a cualquiera. Y cierran a cualquiera. No, no, a cualquiera no. A los que infrigen con la norma. Lo que no hay es ni vacas sagradas ni privilegios irritantes. Lo que, con respecto a... Pero no es un exceso de transparencia. Bueno, yo creo que... Porque también eso lo puede hacer ustedes sin cómo. Ustedes no tienen, prácticamente tienen pocas capacidades de... Todo tienen, todo es transparente. Pero es que la transparencia es la norma. Definitivamente nos vendieron la idea, Michel, en el pasado. Y yo no estoy intentando comparar vis-a-vis un gobierno con otro, una gestión con otra, porque yo soy parte interesada de esta gestión. Por lo que no me corresponde a mí pasarle balance a la gestión de la que pertenezco, si no le corresponde a la sociedad. Pero definitivamente nos hicieron creer que había un supragobierno que estaba por encima de la gente y que no tenía que discutir proyectos, ideas, planes, sino que lo que había que hacer era pontificar. Y eso empezó a generar algunos dislates de la información. Empezó a generar una diferencia entre los gobernados y el Estado. Y de vino en que careciera el Estado-Nación de legitimidad, del gobierno de legitimidad. Y eso es peligroso. Yo creo que estamos recogiendo un poco el vino derramado. Estamos llevando por el sendero del deber ser al Ministerio de Industria y Comercio. En función de la visión que tenemos, allí encontramos también algunas cosas que se hacían bien, porque no es serio decir que todo estaba mal, pero sí definitivamente le hemos impregnado la visión que consideramos. Sí pensamos que la discrecionalidad es un elemento distorsionante, es un elemento pernicioso y que hiere a los ciudadanos y que no permite que la ciudadanía abrace a sus funcionarios públicos en la forma que debe abrazarlo. Permítame retomar lo de precios justos. En la misma lógica de democratizar la información, hemos lanzado un app que se descarga tanto por Google Play como por el App Store, por las dos grandes plataformas de teléfonos inteligentes, en donde los ciudadanos pueden ellos comprobar por sí mismos el precio de cotización de los productos de consumo masivo en el país. Si a alguien le interesa saber a cómo se está vendiendo tal o cual producto, o en un mercado popular, o en un supermercado, el Gran Santo Domingo, tenemos una tercera pestaña, que es la pestaña de los colmados. En función de la cantidad de colmados que hay en el país, no sería útil tener todos los colmados del Gran Santo Domingo, si no tenemos parámetros de colmado, colmado tipo A, tipo B y tipo C. Pero se desplegan allí, en todos los supermercados de referencia del Gran Santo Domingo, el valor de cotización de cada uno de los productos. ¿Tú quieres saber a cómo está el pollo? En un supermercado, tú ingresas, lo buscas, y por tus propios ojos constatas cuál es el precio que tiene y comparas con el otro supermercado, otro supermercado, un mercado popular, y eso le permite robustecer el catálogo de opciones que tiene la gente. Yo creo que es dramático, Michelle y amigos televidentes, poder tener una app como esta. Es dramático que cada cual pueda manipular, manosear por sí mismo la información y dejar atrás esos modelos en donde algunos que se creen que están por encima del bien y del mal, decían cómo están los valores de los precios de la canasta básica. Allí no estamos diciendo cuál es mejor ni cuál es peor, cuál es el de preferencia de uno o de otro. No, usted va a poder decantarse por el precio que usted quiera. Ahora, la reflexión que yo hago, y quiero compartirla contigo, Michelle, es la siguiente. ¿Quién puede estar en contra? Espérense que tú, mire, hay productos de diferencia entre un mercado, un supermercado y un colmado. Eso es así. Con 20 pesos de diferencia. Eso es así. Michelle, ¿quién puede estar en contra? La libra. Correcto. ¿Quién puede estar en contra, Michelle, de que los ciudadanos manejen información? No te es muy sintomático de quienes han levantado su voz. Y no es que son muy jaraganes, no quieren ir a comprar donde venden más barato. No, yo creo que lo que genera algún nivel de escozor, lo que genera algún nivel de molestia es que a algunos se les neutraliza, se les acaba el discursito de decir que todo está por las nubes. Porque los ciudadanos lo ven. Lo que pasa es que una vez más subestiman a nuestra población y la población no le valió el escarmiento democrático que le dieron hace un año. siguen en los aprestos pensando que los dominicanos no tienen las capacidades que tienen. Y vuelve la población, recibe esta app, convene plácito, la recibe por ellos mismos, la empieza a utilizar, entonces lo ponen en evidencia. Esto es un instrumento democrático, señores. ¿Por qué es democrático? Porque dice los precios que los establecimientos ellos mismos disponen. Se levantan en contra los precios. Pero también es democrático para el consumidor, porque maneja la información y le permite que ellos mismos puedan, por sus propias herramientas, decantarse por una opción o por otra. Pero ¿sabes también para quién es democrático? Para el ministerio. Porque la información que advertimos, si mañana no fuera cierta, nos pone en evidencia la población. Entonces, esto es un ciclo virtuoso. Es un ciclo que solamente agrega valor, utilidad. Y vuelvo y les repito, queridos amigos y amigas, hagan la reflexión de a quién puede levantarle molestia que los dominicanos, que las dominicanas, que usted que nos está viendo, que sus hermanos, que sus amigos, que sus colaboradores puedan por ellos mismos decantarse por la opción, por la oferta que le parezca más conveniente. Cualquier iniciativa que tienda a querer manipular la información es perniciosa. Yo lamento que algunos no quieran que la población esté informada, pero en la sociedad de la telecomunicación, de la información, eso es difícil. Solamente demuestra evidencia que hay ciudadanos que quieren erigirse como líderes del país, que pertenecen a la sociedad del pasado y no han hecho conciencia de que la tecnología, la información y la comunicación priman hoy día por encima de cualquier intento. Mire, es mucho la diferencia. Yo invito a la gente a manipularse. ¿Cómo se llama la aplicación? Precios sustos. Y apréndala a usar, porque me di cuenta que si tú la aprendes a usar... Es muy sencilla, Michelle. Le dedicamos muchas horas de esfuerzo a esto. Y es una aplicación gratuita, no requiere de ningún pago. Y es muy... nos tardamos el tiempo necesario... Sí, es para muchachitos. Para que cada cual pueda usarla de manera... sin mayor complejidad. Empleo. Nos recuperamos plenamente. Porque veo que la zona franca está bien. La inversión extranjera está bien. A nivel de comercio veo todo abierto y rumbo abierta para baile. O sea, aquí no hay problema de coronavirus hace rato en la economía. Háblenos de empleo. Nos recuperamos. Eso es así. Con muchísimo orgullo y satisfacción puedo decir que desde el Ministerio de Industria y Comercio se han desplegado acciones que, como también te decía previamente, hoy día devienen en el relanzamiento de la economía y en la recuperación económica, que a su vez devienen en la recuperación plena de los empleos. El gobierno destina sus mejores esfuerzos en terminar de salir de la crisis sanitaria, en terminar de salir del lastre que, como consecuencia de esa crisis sanitaria, tuvo la economía dominicana y en generar nuevos empleos. El país va muy bien. El país se recupera de manera vertiginosa. Y hace falta más que el deseo de uno u otro para empañar lo que está ocurriendo. Decía Ian Rand, Michelle, que uno puede obviar la realidad, pero no puede obviar los efectos de la realidad. Están ahí la recuperación económica. Están ahí la recuperación de los empleos. Y cada uno de los ciudadanos que en su momento perdió, que fue suspendido, que no tiene su empleo y los recupera, es un testimonio fiel de que es así. Lo que pasa es que también aquí hay mucha gente que no ha entendido, y yo creo que ese ha sido un efecto bueno por un lado y malo por otro, es que no ha entendido lo que es un rebote. Que mucha gente entiende y dice, me recuperé. Lo mismo que pasa con el crecimiento. Cuando usted ve a un presidente decir, nosotros vamos a crecer un 10%, claro, vamos a crecer un 10% comparado con el 19%, porque bajó mucho. Pero cuando tú te bajas, digo, con el 20%, pero cuando te bajas al 19%, es más o menos un 5%, tú vas a terminar ahí. Y de ahí tendremos un crecimiento de un 5%, de un 6%, lo que sea que es bueno. Eso pasa también con la gente. La gente a veces no mide, no se da cuenta. Bueno, yo recuperé mi trabajo, ya yo estoy igual que antes. Pero eso dio trabajo ponerlo a usted igual que antes. Correcto. Fue difícil. Ahora, usted no está como usted quería estar, porque una gente siempre quiere estar mejor. No, y definitivamente, la data que hoy con muchísimo orgullo, con muchísima satisfacción y esperanza, se puede vertir desde el gobierno, no es una data unilateral. Lo confirman los organismos multilaterales, internacionales, lo confirma el Fondo Monetario, lo confirman los principales bancos de inversión norteamericanos, lo confirman los organismos financieros internacionales que ven en la República Dominicana, que palpan por ellos mismos el crecimiento. No solamente es lo que nosotros como gobierno decimos que hemos hecho, es lo que ocurre en toda la región, que al margen de que uno que otro país pueda haber crecido razonablemente para no evidenciar retroceso económico, el grueso de los países latinoamericanos, sobre todo, están marcando unos números más que preocupantes. Y República Dominicana ha salido adelante, sin duda alguna. La pregunta obligada de quienes nos ven de fuera es, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes para hacer paradigma del crecimiento regional? Yo tengo un amigo que él es muy pícaro, y él dice que él compara la pandemia con bailar con una mujer, la parte económica con la mano en el pecho. Dice, cuando una mujer te pone la mano en el pecho bailando, eso es la pandemia. Tú venías trabajando y te frenaron, te frenaron, te frenaron y te estancaron. Ahora, cuando te quiten la mano, no necesariamente es que tú vuelves a, tú tienes que, un objetivo y tú tenías un plan de vida que se estancó y disminuyó considerablemente. Y eso la gente tiene que medirlo para poder volver a, yo digo que a atrasar su plan de vida y sus expectativas, ¿verdad? Y revertir ese ciclo de sangre económico pasaba esencialmente por leer correctamente el proceso y tomar las previsiones adecuadas. Y eso lo hizo el gobierno que encabeza el presidente Abinader, sobre todo en materia sanitaria, sobre todo en materia de restricción de la circulación vial, y sobre todo en la priorización de los pilares que iban a recuperar la economía. La industria y el comercio han sido pieza angular de la recuperación económica. La construcción va fenomenalmente. La industria marcha en niveles insospechados. Lo que hablamos de los fletes, lo mismo que hablamos de los efectos de China, los cambios en los mercados, hay muchas cosas que la gente debe... Mire, yo me reuní con dos concesionarios de vehículos esta semana. Y a mí me llama la atención de que los dos me dijeron a mí, yo pensaba que dicen, no, pero nosotros nos recuperamos, nosotros cerramos tan bien como en el 19, al final, en el último tramo. Digo, ¿y qué pasa? Que dicen, no hay carros, no hay carros. ¿Y qué pasa? Los microprocesadores en la pandemia, o los procesadores que utilizan los carros, los chips, nosotros decimos los chips, los comenzaron a usar, la gente se quedó en su casa y se subió la demanda de celulares y de computadoras y de neveras inteligentes, y los fabricantes de carros no tienen procesadores para fabricar, y están entregándole un poquito a los concesionarios de los países. Y dicen, todo no depende del mercado, o sea, es muchas situaciones externas, viceministro. Sí, definitivamente que hacer una abstracción de la economía dominicana, lo que está ocurriendo en el mundo, es impreciso, además de que es absurdo, ¿no? Nosotros tenemos una interconexión con el mercado internacional, y qué bueno que es así, porque no hay espacio hoy para unilateralmente sobrevivir al margen de la economía global. Por supuesto que las afecciones del mercado internacional, los que indican el mercado internacional, nos afectan. Pero yo una vez más insisto que hemos sido paradigma del crecimiento y la recuperación en toda región. Dentro de nuestros iguales, incluso de algunos países que tenían economías referenciales por encima de las nuestras, hemos podido salir adelante, hemos podido generar un clima, un escenario propicio para la recepción de capital y también para el crecimiento económico doméstico. Programas que tenía el ministerio, como por ejemplo, uno veía de incentivar a las MIPIME, a las PIMES, Ventanillas Únicas, una cantidad de servicios que ayudan muchísimo en este momento a que la gente emprenda. Inclusive también vi un programa que tiene que ver con que ustedes están fomentando el emprendurismo. ¿Se mantienen y hasta dónde se han podido completar este tipo de programas? Por ejemplo, el de la Ventanilla Única para hacer procesos rápidos que tardaban muchísimo tiempo en un solo sitio. No, definitivamente, Formalízate es un programa... Yo sé que no es su área específicamente en alguna, pero... Pero mira, Formalízate es un programa que se ha trabajado arduamente desde el ministerio. Los emprendedores forman parte del interés principal en acompañarles desde el ministerio, desde la gestión del ministro Bisonó y de todo el viceministerio que trabaja con ellos. Forma parte de la recuperación económica primordial. Allí en el ministerio se les acompaña, se les da seguimiento, se les orienta, se les busca las vías para poder canalizar eficientemente en las entidades que otorgan crédito para que ellos puedan acceder a créditos blandos. Y por supuesto que son una pata esencial del crecimiento económico y de la economía del futuro. Son presentes, pero también del relanzamiento y del futuro dominicano. Por supuesto que es así. En el caso de los programas de desburocratizar todos los procesos, eso también forma parte del relanzamiento del modelo económico nacional, que no necesariamente es del relanzamiento de la crisis económica. ¿Usted cree que se logra en algún momento lo que el presidente ofreció en campaña de que si en algún ministerio alguna solicitud no te la contestaban en 30 días, se daba por aprobado? Bueno, el silencio... ¿Se va a trabajar para eso? Bueno, nosotros estamos trabajando arduamente en el ministerio para estrechar esa brecha burocrática. Sin duda alguna que... Porque eso se activa la inversión. Sí, es así. Es así. Sin duda alguna que los usuarios de los servicios que ofrecemos, si no se les da un tratamiento expedito, rápido, fácil, o desisten o se agotan en el camino, o se les acaban los dineritos para poder emprender. Así que eso es tarea pendiente. Nosotros hemos ido recortando la brecha de los servicios. Mire, mira, Michelle, nosotros hemos dado este año más certificaciones MIPIMES que en el cuatrenio pasado completo. Más certificaciones que en el cuatrenio pasado completo. El tiempo de respuesta nuestro no tarda más de 48 horas. ¿Cuándo la carta compromiso...? Ah, porque para hacer MIPIMES tiene que certificarte. No, no. Hay una certificación MIPIMES en función del mandato de ley que la otorga, es una clasificación empresarial que la otorga el Ministerio de Industria y Comercio a través del viceministerio, de manera muy particular, de la Dirección de Comercio Interno. Eso te permite poder entonces iniciar procesos frente al Estado como suplidor del Estado y poder licitar con el tramo preferencial del 15%. Por eso es que tienen mucho, porque ustedes están cumpliendo esos procesos en los ministerios. Entonces la gente decidió convertirse en MIPIMES. Mira, Michelle, hablamos de que hemos dado más certificaciones que en los últimos cuatro años para que los ciudadanos y las empresas pequeñas puedan acceder a ese 15% que reserva la ley de manera preferencial para las MIPIMES en las licitaciones del Estado. Pero muy rápidamente llegar al Ministerio, desde el viceministerio desplegamos la iniciativa de honrar una figura que existía desde hace más de una década y no se había honrado, que era la clasificación MIPIMES mujer. La ley reserva, en adición de ese 15% preferencial, un 5% adicional de todas las compras del Estado. Amigos y amigas, estamos hablando de 5% adicional a todas las compras del Estado. Sacamos la figura, creamos la clasificación empresarial de MIPIMES mujer y ya empiezan a ver cómo las mujeres empiezan, son empresas que son controladas por mujeres, empiezan a acercarse al Estado para poder darle los servicios o los bienes que así puedan, que estén en condiciones de hacer.